El muchacho de nejo se lo van a llevar. ¿Y por qué? Pero es que hubiéramos ido, vamos a ir a ver. Pero no sé quién es. El motel nos anda acompañando a vosotros. Se lo van a llevar para aquí. Es que sí lo llevamos. Se lo llevaron. La luz con la lava.